Tuve gananza, pero aquí estamos en un hotel, ¿vale? Solamente que esté en este espacio para que pueda hablar tranquila y que no se escuche por ahí, personas. Esto es un hotel, este hotel tiene muchas cosas. Estamos en el hotel, estoy en un hotel porque mi madre tiene un congreso de su trabajo, y entonces por eso estamos en este hotel. Y voy a enseñar algunas cosas que tiene este hotel, por ejemplo, el gimnasio. Voy a mantener el gimnasio y voy a hacer algunas cosillas del gimnasio. Así que vamos a salir de este super espacio, en grande, y vamos a salir al gimnasio. Vamos a ir al gimnasio y os voy a enseñar las cosas que tiene este gimnasio. Sobre todo la cinta, las pesas, un montón de cosas. Y hay unas cosas que tiene esta saunas. Así que voy a salir de aquí para poder enseñaros. Aquí hemos ido. Vamos a ir al gimnasio que está recto a la izquierda. Aquí estos todos los preparados porque no hay que un congreso. Aquí adentro lo hace. Y aquí tiene un montón de... Vale, aquí tiene un montón de trabajas. Aquí hay un montón de sillones. Aquí están los aseos. Por eso acabamos de ir con una chica ahí entrando. Si hay un aseo, vamos a entrar aquí en el gimnasio. Allá vamos. No hay nadie. Hemos tenido suerte. Esta es la puerta que nos ha cerrado y todo porque yo no puedo salir. Esta es la ventana. Esta soy yo. O esto es el espejo. Aquí tiene... Pues estas son todas las pesas, ¿no? Para pesar. Yo puedo coger esta. Esto. Yo puedo coger la 4, la 8 y la 9. La de la 10, la 12 y la 14 son las más grandes que no puedo cogerlas. Y no la puedo hacer una demostración porque solo tengo una mano. Y esa es la que tengo en Slim Center. Entonces no puedo hacerlo. Es una mini televisión por si quieres. Mientras te estás sentando haciendo pesas o lo que sea. Esto es para... También hacer unas pesas un poco raras sin ver la televisión. Esto es para hacer yoga. Para hacer, pues, equilibrismo y cosas así. Mira. Voy a enseñarles lo que pasa a una de chicas. Porque yo soy una chica y no puedo entrar en chicos. Porque no haya nadie. Mira. Esta es la sauna, ¿vale? Es una sauna pequeña, ¿vale? Esa es la mesa encendida. Hay que encenderlo en esos bonitos. Este se la van, pues, para un caminador, el vestuario. Y aquí adentro, pues, está el baño. Y esta es la ducha. Bien, sí. Pues, bueno, pues, esto. Para lavarse, para dar la sauna, para cosas así. Esto es un tipo de pasos más. Es la siesta para hacer un masaje y cosas así. Ay, mira, para tumbarse. Para tumbarse. Es que ya me echaría la siesta. Pero no puedo. Bueno, voy a enseñar más cosas que me parece que me ha pasado. Esto es el de chicos, ¿vale? Hola. Y, bueno, pues, aquí es donde la magia existe. Todo esto lo tenemos aquí. Tenemos la cinta. Tenemos la bicicleta. Tenemos para saltar. Tenemos la pelota, mira. Creo que rompo el pisar. Creo que rompo el pisar. Esto para, por si quieres poner música mientras, ¿no? Con tu móvil ahí. Entonces, otro tipo. Bueno, esta es la ventana, por si quieres tomar un poco el aire. Aquí hace frío, hace calor, lo que sea. Para otra vez hacer yoga o un poco de esto. Aquí yo no puedo entrar, ¿vale? Porque solo tengo una mano. Y esto es para... Y eso tiene que subir. Y tiene que subir, por ejemplo, 90. Si sube 90, vamos, ese es el más fuerte del mundo. No, no. Si sube 90, no. Bueno. Me encanta eso. Me encanta. Bueno, vamos a primer miro a la bicicleta normal. Porque si sea muy alta, yo no puedo. Pues aquí esto es la bicicleta. Tiene como una bicicleta normal y corriente. Y aquí tiene como un cronómetro. Bueno, vamos a ir a la de correr. Esto de correr, tienes que agarrarte muy fuerte aquí. Y lo agarra este. ¿Vale? Y tienes que ir. Aquí podemos encontrar, ¿vale? Si le das a inicio, no sé qué pasa. Voy a dar a inicio, a ver. No sé nada. Pero bueno, yo voy a ir. Ah, si inicio es para que el cronómetro vaya. Entonces, el cronómetro va... Y cuenta cuánto corres. Así, ¿ves? Así, ¿veis? Así. O sea, es un normal. Puede ser súper rápido y puede ser muy despacio. Pero si te quieres salir... Y aquí puedes estar bien poner tu agua, tu Coca-Cola. Un refresco por aquí mientras corres. Esto sirve para hacer los músculos de los pies. Como también esto sirve para hacer los músculos de los pies. Vamos a probar este. Ok, hay que darle a inicio. Y ya vamos a comprobar que va a cuatro, ¿no? Va muy despacito. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Vale, no. Vamos. Muy despacito. Así que vamos a intentar darle un poco de marcha. Vamos a darle marcha. Vamos a ir. Daría seis, ¿eh? Seis es mucho. Yo he dividido dieciséis. Sí, mira. Mira cómo va el cuatro ya. Imaginaos el dieciséis. Dieciséis, ahora son seis. Dieciséis, no el seis. No, quería dedicar seis. Que ya es mucho, ¿eh? Si al ampliéis el esencia, podré agarrarme aquí y podré ir marcha. Capito, por todo este, por eso no es, ¿vale? Así va. Bueno, pues vamos a darle la pausa para que separe y me pueda bajar y os enseño cómo va con dieciséis. Que yo he ido a dieciséis muchas veces. Así que vamos a verlo. Ay, que sí, me da el sol en todo. A ver. Al inicio. Cerrarle a dieciséis. Venga a esto. A diecisiete, chaval. A cien. Pausa para que vaya un poco más despacito. Aquí es un flujo muy peligroso. ¿Viste? Bueno, pues esto es así. Voy a bajarme. Y bueno, pues esto ha sido el gimnasio. Sí, que ahora me voy a tumbar aquí. Qué bien se está aquí cuando terminas todo, ¿eh? Y estás sudando y todo. Bueno, voy a bajarme porque no es la hora de tomar esa sesta. Es la hora de hacer un vídeo. Bueno, pues aquí tenemos lo de los... Bueno, pues si tenéis mucha sed, o no tengo un vaso de agua. Bueno, pues si os ha gustado mucho el gimnasio, darle mucho like. Es que todavía no me has terminado. A ver la puerta. Está para la luz. Se va por ahí. Bueno, pues ya lo voy a esconder. Ya, ya me voy a esconder. Bueno, creo que me pongáis en los comentarios qué es. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué significa? ¿Qué es? Esto es un taxi, ¿vale? Evidentemente, vale, bueno. Pero no lo pongo así. Y la pasa bien que atroce están. No sé si. Bueno, pues esto es todo lo que trabajo a mi madre, ¿vale? Aquí es donde, bueno, están. Aquí es donde hace mi congreso. Y el congreso de mi madre. Acá hay todo lo que ven de su trabajo. Entonces, ponenme los comentarios a quién que cree que trabaja, ¿eh? Y aquí, pues bueno, pues aquí tiene, pues, alguien que compra alguna de sus cosas. Pues de lo que he hablado, un poquito. Mira, yo voy a dar una pista. Y ahora puedo dar más pistas. Así se ha quedado. Estos son los señores que es lo que yo le pongo aquí a jugar al móvil. Juega lo que sea. Y os voy a enseñar aquí, que como me aburría un poquito, pues me he sentado aquí. Y ha hecho, pues, una hamburguesa. O he hecho el comito, una hamburguesa. Una super hamburguesa, mira. ¿Qué voy a decir? Va en este orden. Salsa, ensalada, queso, carne. Salsa, ensalada, queso, carne. Salsa, ensalada y pan. Porque ya la carne no me da nada más. Y luego, pues, he hecho un perrito caliente que me salió un poco. Bueno, hasta la alambre. Vamos a ir. Vamos a ver si la biblioteca está libre para que la pueda enseñar. Y si no, pues, la enseñar desde fuera, porque las puertas son transparentes. No son transparentes, pero se puede ver de refugio. Vale, hay gente, ¿vale? Así que no podemos hacerlo. Pues así es la biblioteca, ¿vale? La biblioteca está libre para subir las habitaciones. Y aquí, pues, está la recepción, ¿vale? Ya va para la descripción. Ahí va para las manecas. Es el petón. La trivis va a presentarse. Y bueno, pues, vamos a ir a ver. Aquí hay un montón de chuches, ¿vale? Chau. Ya me voy a comer unas cuantas. Así, a mí yo no me lo perdono. Y bueno, pues, esperadme de aquí porque a lo mejor no me escucháis muy bien. Si me deis muchos likes, espero que muchos likes a otro vídeo de estos en otro hotel, ¿eh? Pero hasta que no tengas muchos likes no voy a hacer otro vídeo en otro hotel o en otra cosa diferente o hacer cosas así que. Dale, muchas gracias. Así. Y si me deis muchos likes también os voy a decir el trabajo de mi madre. Así que no osofaré, deciré muchos likes. Vale. Y miraréis en la orden de la endayala. Y a lo mejor, si miráis en la orden de la endayala, ahí encontraréis el trabajo de mi madre. Bueno, ya os dejo. Se da una buena pitch. Una buena pitch. Iba a decir pitch. Una pista, listo. Y la orden de la endayala. Bueno, tú buscas la orden de la endayala y me dices en los comentarios. Mira, así todos trabajan eso. Yo de repente voy y hago otro vídeo de lo que sea, ¿vale? Así que venga, ponedme muchos likes. Suscribiros y ponedme un positivo comentario. Porque mi positivo comentario. Me gusta mucho. Y bueno, pues aquí os dejo con un besazo. Poned muchos likes. Y suscribiros. Hasta luego.